La plaza, la plaza, importante Chivay, aquí está Johan Lanza, y Fano Aparicio, destacado piloto curateño, ahí el público le va gritando, va saludando, Johan Lanza, representante de Juniaca, se saluda con el presidente de la Juniaca, Johan Lanza, señores, escuchemos sus palabras a Johan Lanza. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los gobernadores, muchísimas gracias por la invitada, felices de participar en esta segunda fecha del automóvil cruz de equipa, bueno, como se dice, pues acá es una revancha de lo que nos pasamos yendo, espero que mañana nos vaya todo bien, nos esperamos mañana en toda la ruta, tengan cuidado por favor, no se pongan a las salidas de las curvas, y esperemos que todos nos vayan bien, muchas gracias, muchas gracias. Palabras emocionadas de Johan Lanza, destacado piloto de la categoría Super 2000, coche número 397, y han traído algunos regalos, señores, transmisión de ovación del sur, en vivo y en directo, ahí están haciendo el regalo de su activo, ahí está Johan Lanza, destacado piloto de la ciudad de Francia, coche número 360, 4, 3, 2, 1, 1. Ya está en el punto de partida entonces señoras y señores Johan Lanza destacado piloto de la categoría Super 2000 En la competencia de Radio Premiosidad de Moliendo Hizo una extraordinaria participación Señoras y señores En cualquier momento vamos a cantar el tiempo regresivo Corimotor más que repuesto una solución Repuesto Corimotor está en Arequipa, Pedregal, Moquegua Ahora estamos en Camaná Faltan 10 segundos para la partida Racing Permanente Atención 5, 4, 3, 2, 1 Y Largo Largo, Largo, Largo Se fue Rupo a Pinchoyo Va a tomar la última curva Aquí está otra máquina más Cochi en la vista Corimotor Cochi en la vista Lo he puesto Corimotor Aquí viene la primera máquina Luchito Saludete Huancayo Aquí viene la primera máquina Y está Johan Lanza Va a pasar Espectacularmente El piloto Juliakeño y Johan Lanza Cochi en la vista Respuesto Corimotor Se aproxima la primera máquina Johan Lanza Va dando la curva Señora Sí, señores Aquí está Johan Lanza Las luces encendidas Cierro a fondo Ovasión del sur Ya está aquí La primera máquina Vamos a ver De quién se trata A lo lejos vemos Acercándose La primera máquina Ahí viene la primera máquina Lo he puesto Corimotor Se aproxima la primera máquina Debe ser de Johan Lanza Representante Juliakeño Aquí está Johan Lanza Espectacular Espectacular Al primer lugar Categoría 102.000 Número 387 Y representante De la ciudad De Cuiaca Johan Lanza Y Estefano Aparicio Johan Lanza Felicidades Gran trabajo El día de hoy El que nos han demostrado Primero puesto Para Johan Lanza Ahí está La entrega de los trofeos Las copas Para los primeros Tres jugales De la categoría Super Dos millones Más regalos El alcalde De la monedalidad Se va de equipa Con Johan Y Estefano A bordo De las tres Está entonces Johan Lanza Estefano Ahí está entonces Felicidades Muchachos Johan Lanza Estefano Aparicio En primer lugar Su profil Paúl Andrés Lozac No del lugar Paúl Baiza Y Estefano Aparicio Muchachos Tiempo Rally Coica 2023 Hay que ser Para los más rápidos En esta primera edición Del rally Coica 2023 Y la entrega De los presentes Gracias a la Municipalidad Distrital De Cabanaconte Con aquí el tesoro Ahí Le dan Otro presente Al primer lugar Vamos a ver Si se puede Gracias Es la Municipalidad Distrital De Cabanaconte Quien está haciendo Todos los premios Correspondientes Nos muestran también La vestimenta Típica De este lugar Y se están Llevando Recuerdos Recuerdos Para toda la vida Ahí Con lo vivido Aquí En este Evento Espacial Vamos entonces Nuevamente Las modelos De Cabanaconte Bueno la foto Con los tres Seguros ocupantes De la General Darío Quille Andrés Tapia Para acompañar A Johan Lanzo También ganador De la General Javier de la Cuba Gonzalo Tecona Oscar Chacón Mario Chacón Roxana Fano Alonso Tejada Gerson Segura Ignacio Pérez Pín Cuenta Johan Un placer En tener Tengo Ación del Sur Bienvenido ¿Qué tal Luchito? Muy buenos días Saludos a toda la gente De Aviación del Sur A tu persona también Por siempre estar En la cobertura Bueno ¿Cómo está el coche? ¿Cómo has encontrado El recorrido? Digamos El escenario deportivo Para este acordeón Bueno El escenario Es muy bonito Muy técnico Rapidísimo Por partes El clima No está con mucho sol Que favorece un poco Para el rendimiento De los motores Estamos bien El carro está listo El carro está preparado Entonces Vamos a ir con mucha cabeza fría Como siempre Corriendo Con los colores De pollos Broster Crocante Que está ubicado En Girón San Román En Juliaca Ah sí Sí El principal Uno de los principales Auspiciadores Pollo Broster Crocante Déjenme agradecer También a Río Verde Importaciones especializadas En maquinaria agrícola A Service Global Car Por el servicio de cigüeñas A RPG A Dino QMS A Pets La aplicación Que te soluciona Tus problemas De tus mascotas En la ciudad de Lima A Juan Darío Quille Pérez De Darío's Competición Que es el Deja el carro a punto A Andrés Luis Tapia Rojas De CanSai Cetim Performance De Chile Que es Con el que venimos Trabajando muchos años Con muy buenos resultados En el seteo De la computadora Entonces A todos ellos Un agradecimiento Y por supuesto A la familia La familia Es el principal apoyo Es el principal soporte Para poder Hacer las cosas bien A la familia A la familia Gracias.